¿Qué tal mis niños? El día de hoy les traigo una receta en la que ustedes van a poder incluir verduras durante el desayuno. Estos son los ingredientes. ¿Ya ven que no es tan difícil incluir verduras durante el desayuno? Solo recuerda no consumir huevo más de 3 veces por semana. Síguenos en redes sociales y comparte este video. ¡Nos vemos!